Y dadle a sus amigos que aquí en este canal hay contenido de calidad Hola menchoteanos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una gran invitada Claudia, ¿cómo estás? Muy, muy bien, mira, combinamos las veces Te ves muy bien, te ves muy, muy bien Me encanta tenerte aquí, tienes un brillo intenso, felicidad, luz ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a poner a prueba nuestra amistad por medio de papitas Ok, vamos a comparar papitas piratas contra originales La neta, no me gusta decir que la comida puede ser pirata Pero al chile se mamaron con los nombres Primero vamos a hacer un pequeño review de los productos que tenemos el día de hoy Comencemos con estas Tenemos... Se me cayó la criatura Güey, hueles bien ricos ¿Qué es? El soto Me acuerdo que una vez se te quedó aquí un desodorantillo de que con esto voy a aromatizar mi cuarto Güey, porque va a... Bien carísimo Me lo robé El speed style Sí, era un spray Era uno moradito Estaba deli, necesito más de esto Aquí su peseja favorita gastando dinero en sus necesidades y este usando los aromatizantes Lo siento Tenemos las adobadas y en este lado tenemos las crackies Crackies Que es un nombre bastante creativo si lo piensas Las crackies Pues sí No, es que no se llaman... Papas adobadas No se llaman crackies Crackies es la marca Ah, entonces se llaman papas adobadas Ah bueno, este nombre está igual Estos se llaman rufles, que son de queso amarillo Ajá Las rufles verdes Y estas se llaman ruladas Un punto para el de marketing de crackies Ruladas ¿Cómo le ponemos para...? Es que no me entiendes En lugar de decir... Esas son ruladas Esas son ruladas Es que güey, si se mamaron de que la letra está igual Aparte, ve, el eslogan es casi el mismo ¿Quieres estar bien acompañado? No te resistes O sea, no te resistas No te resistas ¿Quieres estar bien acompañado? Directo para el foco Tenemos chips fuego Pero también dice ¿Quieres estar bien acompañado? Y estos se llaman crackies fuego Ah, o sea, ni siquiera le pensaron O sea... Crackies fuego Directo y sin mezcala Igual Este para mí creo que son los que se fueron a tal mambo Los rancheritos Güey, hasta ahorita me voy dando cuenta Ah, no ¿Qué? Pensé que eran triángulos Y que era el por el paliacatito No ¿Por qué se llaman rancheritos? Nada más Y estos son cuicarricos Los cuicarricos La neta con esos nombres Con el sabor más mexicano No lo sé, R Con el mero sabor ranchero Aquí una guerra de patrias No, y les valieron así de que El lazo, el sombrerito O sea, aquí sí Las bolsas son muy diferentes Los nombres son muy diferentes Pero lo que vamos a descubrir el día de hoy Es... El sabor El sabor ¿Qué tanto lo podemos distinguir? Nos vamos a tapar los ojitos Va a haber dos papitas en este pequeño plato Y vamos a tratar de adivinar ¿Cuál es la original? ¿Y cuál es la pirata? Y al final El ganador va a decidir Lo que vamos a tragar en el siguiente capítulo ¿Así le guste o no? Sí, o sea, si a mí me caga la cebolla Tú me puedes obligar a comer cebolla Espero que no Y espero que tengas piedad Y que tomes en cuenta esta amistad Muy larga y sana Y podría verse afectada Y puede que sea también la última vez Que te aparezcas aquí en mi casa Así que mejor piénsalo dos veces Perfecto Yo que tú me dejaría ganar Y aunque tú ganes Tomaría una muy buena decisión Tomando en cuenta mis gustos Perfecto Para el siguiente episodio Que gane el mejor El mejor papel Ah, sí También vamos a dar consejos de amor Es uno de menos También vamos a verlos intoxicarnos Ustedes nos mandaron preguntitas Y nosotros Yo no soy nadie Para andar dando consejos Pero ustedes Pero no son más metichis y chismosos Son metichis y chismosos Ah, nos gustan Eso sí Así que vamos a empezar ¿De dónde es tu camisa? Esta no cuenta Pero es de cara de línea Muchas gracias La amo demasiado Ay, qué bello Imagínate que había Loco en la noche ¿Quién es más zorra? O sea, ¿quién es más coqueto? No zorra de que le... Lo... De que hagas P***a, güey Pero ¿quién es más coqueto? Yo... Yo siento que sí soy muy coqueto O sea... Yo soy muy coqueta O sea, ahora resulta Ahora resulta que me choqué No, mira, la verdad Yo soy... Yo soy muy asicona Pero sí, ando calentando a la gente Pero yo sí Me lo han reclamado ¿Por qué estamos hablando de esto, güey? Estos ponemos psicólogos De cada quien Ajá, sí Pero bueno Yo soy muy directo Cuando estoy tirando el pedo Todo lo demás Estoy siendo coqueto Pero sin querer O sea, siento que Me han dicho de que Es que eres muy coqueto Y yo de que no La neta creo que sí soy buen pedo O sea, no es de que te esté tirando el pedo Soy coqueto Pero... No, no, yo sí Le estoy tirando el calzón Y cuando ya lo quiero Ajá, qué perrita No, yo no soy así Sí Pero cuando eres coqueto Confundes Claro Pues cuando a mí me confundieron Todos van a pagar perros Ay, Claudia ¿Quién te hizo tanto daño? No te quedas, ya sé Ya, calla Ya, ya La que sí Creí tener sentimientos amorosos Con mi BFF Y me dejó de hablar Y ahora ya tiene vato Hermana, ¿qué te podemos decir? Es que Es una... Es jugártela Cuando te gusta tu BFF Te estás rifando A de que puede que afectes la amistad Para siempre O puede que sea la mejor relación La mejor relación Porque creo que también Las relaciones Que empiezan como amistad Pueden terminar siendo muy bonitas Y también Las relaciones Que tienes buen sexo Y es una bonita amistad Funcionan increíble Pero en esa De transformar de amistad A relación Es una transición Que puede Dañar la amistad Yo sí lo veo así como que Las amistades Valen muchísimo la pena Y a veces sí vale la pena Quedarte un poquitito callado Sí, el sacrificio No son sacrificio Pero La neta Las amistades son para siempre Y a veces hay relaciones Que si tú ya También te tapas los ojos Ya sabes que tu amigo O tu amiga es como es Porque también eso Cuando ya son amigos Cuando son amigos Se aceptan cosas Ajá Ya sabes cómo son Tú ya has visto a esta persona Tal vez romperle el corazón A alguien más Sí Entonces creo yo Que sí vale la pena A veces luchar Un poquito más por la amistad Que por forzar la relación Ah, no Pero también depende De la otra persona Si la otra persona También quiere Sí, si te la rifas Pero la neta Aquí no negamos la caricia Señores Yo creo Por lo que he visto En amistades Que se vuelven relaciones Por experiencia, etc Cuando es mutuo Se nota luego luego O sea, hay como Esa tensióncita rica Si no Te estás haciendo Chaquetas mentales Probablemente no vaya a suceder Esperemos que sí Que todo salga bien Procederemos a la primera prueba ¿Quieres jugar Piedra, papel o tijera O quieres ir tu primera? No, piedra, pero ¿Por qué yo? Pues te quería sacrificar El que pierda Prueba primero Ok Ok Un, dos, tres Piedra, papel o tijera O sea, yo pruebo primero Sí Ok Aquí está el platito Muy bien Y ahora yo voy a escoger Qué papita Ahí está Porque son mis primeros pinilos Sí, señor ¿No sientes nervios? Yo estoy nerviosa Sí, porque Porque sé que hay cosas Que no te gusta comer Y puede que las eliga Para el siguiente episodio Ah, muy bien Pero ya sabes Que me gusta consentirte ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué? Que las papas tengan pedazos iguales Ok A ver, sostén Porque ya te eché una papa Ok También tapa los sentidos Sí, sí No con el pate Ok Ay Las vas a revolver Aquí están Nada, pues si nada más Eché dos papillas Ok Ay Acomódamelo bien ¿Aquí está el plazo? No las puedo tocar Solo probar Sí, no las puedes oler Ni nada Directamente probar Ni lengüetazo Ok Hombre, esto sabe a cartón Esto es la pirata ¿Verdad que sí? ¡Qué feo, momo! ¿Y era? Sí ¡Qué wey! ¿Sabía a cartón? Neta Vamos a intentarlo contigo Te di una de fuego De chips Y otra de las crack O sea, la consistencia Estaba diferente Pero sí Fíjate que te veía El público y yo Vimos claramente Como la papita crack Es como que Le faltaba Le faltaba A ver Le faltaba Güey, ¿qué esperabas Hacer de adulta? Aquí hay que tu amigo Vendándote los ojos Para servirte dos papas ¿Y ustedes qué hacen En las pillamadas? Esto Güey, ¿pensabas que a esta edad Póramos a tener pillamadas? No Yo me veía Con cinco crías En un rancho Siento que así Siente jale Cuando le sirvo Las croquetas En ciega, güey El plato está muy chiquito No seas payasa No seas payasónica No la toques tanto Acuérdate Es que a ti te pica Todo, ¿verdad? Estás fumiendo Pero la primera Esa ya la ver ¿Eh? La primera La falta porque se ve Engancha Chingado, güey ¿Crees que así sean todas? Pinche video corto No, vamos a empezarlo Siento que va a haber Ay, me echaste una a fuego Pues eran fuego todas ¿Cómo va a ser fuego? Todas O sea No teníamos que abrir No tenías que abrir Otras papitas Porque me había visto Cuál es Yo pensé que eran adobadas Lío, ¿tú también quieres Adivinar las mismas? Perdón Bueno, era un cáliz Era un cáliz Ok, déjame Gracias a su estupidez Ya nada más nos quedan Tres papitas No, pero pues está bien, ¿no? No, bueno La primera sí la adivinaste ¿Otra vez? Pues, ¿otra vez? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no está chingando? Y yo raspándote la pupila ¡Ah! No sé qué ejemplo Pela ¿Y qué hago en el hinto? Tú bailalo Recibiendo la hostia Aquí está Ok No las toques tanto Ni me las separa Esta está muy difícil Ok, ok ¿Eso me gusta? Creo que la primera era la falsa Porque la segunda estaba más delgadita Pero el sabor es exactamente el mismo ¡Oh! Sí, tenía razón No manches Le atinaste Pruébales A ver, sí De verdad está Te ven los ojos Ahora vamos a leer otra pregunta Otros consejos de amor Quiero salirme de la escuela por un año Me faltan tres semestres para terminar la universidad Dátelo Sí O sea, trata Si se puede tener un plan de por qué te vas a salir Pero si también estás teniendo problemas económicos, etc Adelante Si también estás dudando sobre si te gusta la carrera Adelante Si tienes un plan B Adelante Si tienes un trabajo que te apasiona y te quita más tiempo que estudiar Adelante Creo que se vale Sí ¿Un consejo para olvidar a un chico que no le interesó? Peda ¿Cantar canciones de Cristiano Val? Meterte a Tinder Meterte a Tinder Conoce otro chico que te rompe el corazón Y con el chico que te rompe el corazón Vas a superar a ese ¿Cómo superar mis inseguridades y confiar de nuevo en el amor? Creo que el amor está en ti Y se trata de confiar otra vez en ti también Aunque la otra persona haya sido quien te haya decepcionado Tienes que entender Que no fue tu culpa No fue tu culpa Y lo que pasó en la relación se dio también gracias a ti Y la mitad de eso, o más o menos Venía de ti Y que tú te des cuenta que tienes esa capacidad de dar amor Lo más importante Y que vale la pena Yo creo que siempre vale la pena jugártela Aunque duela Creo que es un concepto bien chido Llegar desarmado Sin miedo al éxito O sin miedo al fracaso Y vivir Sí Porque luego hay gente que se protege, se protege, se protege, se protege Y nunca realmente vive Y no vive nada Y no se da permiso de sentir Y te vuelves la persona que rompe corazones Porque se quiere proteger todo el tiempo Entonces Es mejor darte la madre Porque te recuperas Pero vives experiencias Exacto Si adivinas esta Tú podrías ganar Esta competencia tan difícil Ok A la que te hemos sometido el día de hoy Otra pregunta que crees que deba contestar Mientras Piensa en una Antes de abrir las papas ¿Tú crees en los huentes? Sí, sí creo Neta Sí, sí creo Una vez Sé que yo ya he platicado esta historia Pero se las voy a platicar mientras bailo Una vez fui a dar una conferencia en Morelia Y alguien me regaló una cajita Dentro de esa cajita Había un duende Obviamente me dio mucho miedo Abrirla Porque decían Que si la abrías O sea, yo decía No creo en esto Pero a la vez No me atreví a abrir la caja Entonces Quiere decir que sí creía un poquito Porque me daba miedo abrir la caja Entonces Mi roomie tenía esos duendes Y sí les abría la caja Y según ellas salían Y acomodaban cosas Qué miedo Y las desacomodaban Y por un tiempo tuve esa caja Aquí en mi casa Y luego fue como que ¿Sabes qué? La voy a tirar a la basura Ah, muy bien Nunca la veí la tirar a la basura Excelente Pero tengo otro duende En el cuarto donde duerme Claudia Hazte para acá No te creas Hazte para acá ¿Dónde? Y yo temblando ¿De qué? Ay, qué difícil Güey A la bestia Diosito, me soltó la mano De verdad La segunda es la original Porque estaba quemadita Siento que a veces las ruflas Vienen quemaditas ¿Qué? La segunda era la falsa No No puedo creerlo Oye, este nudo ciego De Moesca ¿Qué es esto, chabón? Yo no voy a poder verlo Hazlo para arriba, mijo Ahora soy cholo para siempre Pero es que ve, por favor O sea, real Sí son iguales La consistencia es muy parecida En serio Pero Debe haber pensado Que no iban a estar quemaditas Las originales ¿De verdad que sabe igual? Pero Siento que a las falsas Les falta queso Sí, esta estaba mucho más quesosa Pero sí sabe igual Tiene la zona Bueno, pues Puedes vencer esto Pero vamos a contestar a otra pregunta Quiero mudarme sola a otra ciudad Pero me da ansiedad Pensarlo también ¿Algún consejo? Ay, no Si vas a estar chillando Desde antes de hacerlo Mejor no lo hagas O sea que Quiero Pero me da ansiedad Y me da miedo Y solo pensarlo No lo pierdes Las aventuras son riesgosas Ajá, no lo hagas Si no se arriesgan No lo hagas compás Desde la comida de su casa Hay que quédese pensando en el pudiera Luego hay esa gente Y los dos hemos conocido a estas personas Porque los dos estuvimos de intercambio Estas personas Que están lucha y chingue y chingue Por llegar al intercambio Y cuando llegan O a ese viaje Es de que Extraño Me quiero regresar No sé qué No, no se puede O sea, no lo haga Porque se lo van a arruinar A otras personas Sí Lo más único y divertido Que han hecho juntos Saludos bebés La neta Podemos estar haciendo nada Y yo me la paso súper bien O sea Ya me estamos llorando de risa Tirando hueva Chismeando Lo que sea De que O sea, hemos estado de viaje juntos Pero No se distingue De que una mejor que otra La neta Creo que Claudia Es de esas personas Es que tiene la habilidad De jalarme hacia el presente Lo cual agradezco mucho Y es una de las cosas Más chidas de nuestra amistad Entonces Podemos estar comiendo Pollo rostizado Y me la paso chila Definitivamente Y yo igual Digo, por algo Me arriesgo mi vida Mi salud y mi integridad Estar en estos videos Voluntariamente No, pero fuera de broma Héctor es mi mejor amigo Entonces sí Bueno, eso Cuando no está Plip Y plip Es broma Es broma Los teco y métodos Ojalá no vean este video Yo empareció X no van a Y my new best friend Yo te voy a tapar los ojos Ok Estoy nerviosa Podría fallar Podrías ganar Podrías O sea, yo no me esperaba esto La verdad Me traicionaron los nervios Y pues llegó el momento Me traje un pelo No me estás diciendo Que estoy calva Pelona Me arriesgo cuando dicen Pelona y con piojos Pelona Y se quiere hacer choco Güey, mi mamá Le está diciendo Que la perra es brava Y le pasé la La reja La reja O está diciendo Que la niña ¿Qué? ¿Qué es con otro? Es que la niña es Ay, no sé Hay mucho sitio Yo quiero música De Harvey Stiles Watermelon Sugar Taste like strawberries On a summer evening Ni me diste piche plato No las manos están Me he hecho daño Chale Esta sí está difícil La primera es la original Porque estaba más delgadita Wey, los dos somos unos perdedores No Quiere decir Que crackies Es muy bueno Engañando a la gente No con todas Con las fuego Es una farsa total Pero Las otras son exactamente lo mismo Sí, sí, sí Yo pensé que Es que también elegí Formas similares Porque Una pregunta ¿Hay mucha diferencia De precio de unas a otras? Mira, aquí por dinero No paramos Así que no lo chequé Año nuevo Presupuesto nuevo Para gastar Están muy parecidas Sí Los dos perdedores Como siempre Y Nadie elige Ustedes eligen Porque los dos perdimos Ustedes nos van a decir Que vamos a comer En el siguiente capítulo Las patitas de la niña Más que mi amiga Mi sister No, más que mi hermana Mi sister Entonces Ustedes escogen Que coche A parar de la alberca Pero así Remojados Así Venga No se vale ¿Ustedes sí o qué? Nos vemos En el próximo capítulo Espero que se la hayan Pasado bien chido No olviden darle like Y suscribirse Y darle a sus amigos Que en este canal El contenido de calidad Nos vemos En el próximo capítulo Claude Despídete Para que no se sienta La raza Sobres